si el afligido invoca al señor él lo escucha buenos días amigos de impulsa tus mañanas les saluda y la compañía manuel vega hoy en la mañana del jueves jueves 28 de abril del 2022 ya el último jueves de este mes ya culminando esta semana y también este mes ya el sábado estamos culminando este mes de abril que se ha ido muy pero que muy rápido buen provecho si estás desayunando y gracias por estar conectado con nosotros disfrutando de este programa impulsa tus mañanas a través del 88.9 fm 89.1 en el área oeste de puerto rico católica radio pr.com estamos en todas en todas las plataformas digitales para que usted pueda estar más cerca de nosotros no tan solo por las poderosas frecuencias de católica radio que cubren a toda la isla del encanto sino que también estamos a través de las redes sociales y del internet católica radio pr.com llegamos al jueves jueves sacerdotal jueves eucarístico jueves donde celebramos esa cena del señor y que la celebramos siempre verdad pero ese jueves santo cuando el señor ofreció esa última cena que nosotros seguimos conmemorando ese momento tan importante en la vida del cristiano y más de nosotros los católicos que la celebramos cada día y que para nosotros tan importante el domingo escuchar esa palabra del señor y también recibir ese cuerpo y esa sangre del todo poderoso y que nosotros también mira acá en católica radio le llevamos la santa eucaristía y también los santa eucaristía y también los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde así que nosotros todos los días le llevamos la santa eucaristía y también de lunes a viernes la repetimos o la diferimos a las 12 del mediodía para que usted pueda tener ese contacto personal verdad con el padre celestial a través de nuestras frecuencias así que dicho esto hermanos vamos rapidito bueno antes de proclamar el evangelio nuevamente recordarles que este fin de semana la iglesia celebra varios eventos muy importantes para el disfrute de todos este viernes mañana y sábado se estará llevando a cabo el tercer congreso católicos de mochila católicos de mochila católica así que están todos cordialmente invitados para más información pueden acceder a las redes sociales de mochila católica donde ellos expresan el itinerario y todo lo que van a estar llevando durante ese día el viernes va a ser virtualmente y el sábado va a ser híbrido va a ser presencialmente y también se estará llevando a cabo charly el musical así que entiendo que todavía quedan algunos espacios disponibles para que usted pueda participar de este evento que pueda estar disfrutando verdad de este especial que tiene la iglesia que reconocemos al beato carlos manuel para el disfrute verdad de cada uno de nosotros así que para más información pueden buscarlo en las redes sociales como charly el musical y pueden encontrar toda la información de este musical que se estará llevando en el centro de bellas artes en caguas así que dicho esto hermanos vamos a disponer nuestro corazón nuestra mente para escuchar la palabra del señor hoy del evangelio de san juan capítulo 3 versículo del 31 al 36 en aquel tiempo dijo jesús a nicodemo quien viene de arriba está por encima de todos quien viene de la tierra es terreno y habla de cosas terrenas quien viene del cielo está por encima de todos él atestigua lo que ha visto y nadie acepta su testimonio quien acepta su testimonio certifica que dios es veraz el enviado de dios habla de las cosas divinas porque dios le da el espíritu sin medida el padre el padre ama al hijo y todo lo pone en sus manos quien cree en el hijo tiene vida eterna quien no cree al hijo no verá la vida porque lleva encima la ira de dios palabra del señor hoy hermanos este evangelio continuidad continuidad debo decir del de ayer como también el salmo nos presenta todavía esa comunicación que jesús ha tenido con nicodemo como como el señor le hace entender a nicodemo la necesidad de nacer de lo alto y no de lo terrenal y que quiere decir nacer de lo alto que puede esa necesidad de nacer verdad porque y jesús le da le afirma a nicodemo esa necesidad de nacer de lo alto a veces nos quedamos como bien dice el evangelio en las cosas terrenales en las cosas que pues lamentablemente se van a quedar aquí y digo lamentablemente porque a veces nos enfocamos nuestra vida completamente el tiempo que el señor nos permita estar aquí en esta vida terrenal y nos vamos enfocando en otras cosas que no necesariamente es lo que nos va a llenar a nosotros y nos va a permitir estar con Dios en lo alto como bien dice el evangelio y pasamos toda nuestra vida queriendo guardar nuestra vida acá terrenalmente pero nos olvidamos que tarde o temprano unos adelante y otros atrás nos vamos a ir y vamos a estar en ese espacio así que así que Jesús nuevamente le da a entender a nicodemo que quien no cree al hijo no verá la vida porque lleva encima la ira de Dios nuevamente me tengo que preguntar a mí creo en Jesús creo en ese hijo que ha sido enviado creo en Jesús que ha sido muerto creo en ese Jesús que ha resucitado y que estamos viviendo todavía esta Pascua en esta segunda semana del tiempo pascual cómo está mi vida mi relación con Jesús creo en Él espero en Él creo en lo que Él me enseñó y que está plasmado en los evangelios para mi crecimiento espiritual y mi cercanía con Dios cómo va mi vida me puedo yo decir que soy nicodemo cuando Jesús le digiere la palabra pero me la digiere también a mí así que hoy nuestra reflexión debe ir en torno a cómo va mi relación nuevamente con Jesús y no una relación a medias que la hemos dejado pasar y vamos a ver cómo nos va no cómo debemos llevarla así que hoy te invito a que reflexiones acerca de este evangelio y que ya mismito a eso de las 7 de la mañana sea partícipe también de la Santa Eucaristía que Dios te bendiga y que la Virgen te acompañe buenos días y que la Virgen te acompañe Gracias.